qué tal amigos y amigas buenos días bienvenidos y bienvenidas en este nuevo vídeo donde pues miren igual empecé a abrirlos con la hermosa pabla pero pues se me acabó el espacio en la memoria como subido vídeos voy borrando y pues lo mismo nosotros aquí abrimos esto no me acuerdo quién abrió cuáles pero ya están abiertos tiene como 15 días de esto no más de un llave para un mes entonces pues bien sin prolongar más cuando son de obsidian flames obsidianas llamas obsidianas que es básicamente lo mismo para en español para durrif otro obsidian flames que debería estar acá pero lo comemos al zenith supremo y es un regalo que me regaló ella es bonita hermosa por mi cumple pero bueno vamos a ver qué salió porque ya lo abrí si hay la presión social de que lo abra que lo abra y lo abrí miren de aquí básicamente lo rescatable si había algo pero no recuerdo qué era bueno esto es lo de este sobre les digo sólo que no no sé qué abrió cada quien pero ya como ya estamos también encarrerado dije ni modo de pausar o dejar a medias la apertura entonces pues ya miren ahí está nada full full y full no sé ni para qué luego lo aguarda así se los voy a acomodar pero bueno ahora vayamos acá con éstas ahí está esto es full full y ya creo que había otra full aquí son tres ¿no? creo que casi que son tres ahí sí pero a veces no las distingo aquí entre la cámara y la iluminación no una cosa percibir ¿eh? pero si normalmente vienen tres a ver los de español miren ahí está full 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 aquí para dos rips este fue la casualidad lo que es normal y un foil y este es harina este fue y un steelix foil pero al momento de subir este video si va a ser mas del mes de que los abrí que ahorita los estoy grabando a principios de septiembre pero toda falta subir un pikachu v union que para estas fechas ya lo habrán visto y este y este y pues ya ya de ahi ahora si seguir este video ya se acabó lo que así obsidian flames y una descarga craftable x muy bien esta paula pues sigue con su suerte eso no se puede decirles ahi esta fue 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 ya pero no se fue un poquito rápido pero creanme que temo esto todavía que no caramba no se me va a acabar el espacio y bueno acá como este pues hoy es precisamente domingo 1 de septiembre pues los domingos pasan los que venden tamales o así se escucha el ruidazo no pero ya pero ya por eso dije una vez miren aquí también miren el foil y el y el normal y y ya según yo estaba en las aquí es una no sabe según yo venia mas voy aquí bueno quien sabe como son las pasiones pasadas de hecho lo hice también por el marco amarillo no muy bien seguimos con lo demás ajá un maga mortal un Mew me vi le salió a pauta o a mi ya ni me acuerdo creo que fue a mi ya no esta esta el radiance pero fue muy bien un gancho creo que fue la mas cara de las que que salieron veinti y algo de dolares no recuerdo pueden checar el precio en trolan toad o en tc player y ahora si el regalo que me dio mi bonita hermosa le ya lo abri les digo nada mas le voy a quitar aquí la la envoltura aquí esta viene una son unas tins estas nunca había tenido una la primera que tengo y pues gracias a ella en que consiste pues son dos sobres este una calcomanía y un como se llama supone que aquí esta como un reverso pero esta tapando la etiqueta y no se la quiero quitar por temor que se va a venir la pintura no? pero miren es básicamente les digo esta de la tapa y esta es la calcomanía y esta quiero aquí dice que forma si miren como que compra las cinco latas diferentes y armas como este de rompecabezas no? ahí esta te digo la calcomanía y los sobres que también ya están abiertos les digo porque ella pidió que las abría adelante suya entonces pues ya se di a la presión social no? mmm eléctrico shiny mi primer shiny ultrafo y ese es el barum full ya su respectiva energía ah si la expansión pues ya que pueden verlo no es Paldean Fates que yo lo que vi como que reimprimen aquí mucho pues salen las ionos, salen arben, salen este de pues así cartón que que era como muy buscado y que ya había salido en en Scarlet and Violet en Paldean Fates digo en Paldean Paldea Volts entonces ya está y ahora último sobre de este pues que precio es unboxing porque ya está abierta pero bueno les digo fue el regalo de mi sobrinita bella ahí está el foil executor foil y Astly y un Mimicum para tenerla con la energía y pues ya amigos amigas eso es todo les espero que estén muy bien les pido a mis amigos manartours nos vemos en un próximo video y pues hay más que meter este bye